¡Venimos nosotros nos! ¡Que nos van a ir bien! ¡Venimos nosotros nos! Llevaros los reyes, a los reyes benditos que hagan ¡Que nos van a ir bien! ¡Venimos nosotros nos! ¡Que nos van a ir bien! ¡Venimos nosotros nos! ¡Ay! ¡Una rica estrella! ¡Una rica estrella! A los tres caminos, a los peregrinos, que fueron a ver, al niño y al rey, el de lujería. A los dos reyes, a los dos reyes, el niño y al rey, el hijo 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 y al rey.